Te fuiste con otro y eso pegó directo al corazón Porque yo estaba convencido de que eras mi girl Amor prematuro pero real y por eso me mató Con solo dejarte me muero y sin necesidad de usar una glow Haciendo algo para no extrañarte Por mi baje el kilometraje, tu reflejo está en todas partes Mejor observo el paisaje Recuerdo cuando tú venías y de repente tú ponías Tu mano junto a la mía, los mejores días de mi vida Pero amor, daño el pasado No te voy a olvidarlo pero yo no puedo vivir sin ti Ya no estás a mirar No quiero conocer a otra chica, yo solo te quiero en ti, baby Yo te voy a extrañar, no te voy a olvidar Y cuando necesites me puedes llamar Aunque ya no quieras regresar En mi mente te dejarás En el día en que vuelvas tú Y que yo te vuelva a enamorar Te vuelvo a enamorar Ya no estoy contento Gracias.